Fidel, para que las acciones de Santiago de Cuba y Bayamo ocurrieran al unísono, sincronizó su reloj con el de Raúl Martínez, para que la acción ocurriera simultáneamente a las 5 y cuarto de la mañana. En el caso de Bayamo, el plan no se ejecutó como se previó con Fidel, porque lamentablemente Helios Rosete se ausentó del hospedaje y no regresó más a él. Por esto es que a la hora de la partida hacia el cuartel se variaron todos los planes y en vez de atacar por el frente, el comando en su totalidad avanzó por la parte trasera de esta instalación militar. Fue algo muy complejo porque tuvieron que pasar varias cercas de alambre y ya acercándose a la caballeriza del cuartel, fueron descubiertos por el cabo Indalecio Estrada, quien les dio el alto. Y ante la respuesta de los revolucionarios que dispararon con sus escopetas calibre 12, 16, 22, Indalecio sencillamente puso rodilla en tierra y accionó su subarmetralladora calibre 45, una Thompson, y de esta manera se impidió con ese barraje de fuego, más los 10 spinfler de los soldados que estaban en el cuartel impidieron que los revolucionarios tomaran la fortaleza.